Música Te ves en cuanto la vida Nos despeña la boca Y a colores se despliega Como un peatla Nos pasea por las calles Envolada Y nos sentimos En buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo De la vieja chichitera Y uno es feliz como el niño Cuando sale de la escuela Te ves en cuanto la vida Toma conmigo café Y esta tan bonita que Da gusto verla Se suelta el pelo y te invita A salir con ella De vez en cuando la vida Se nos brinda el cuero Y nos regala un sueño Tan escurridizo Que hay que arreglar Que hay que arreglar De mentiras Por no romper el quiso De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras Para nublar lo que ofrece A los que sabemos De vez en cuando la vida Nos gasta una broma Y nos despertamos Sin saber qué pasa Chupando un pavos Sin un pavos Y sobre una carabaza De vez en cuando la vida De vez en cuando La vida No No No